Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Oigan, yo estoy feliz y contenta. ¿Dónde andan? Les tengo chisme. Bueno, chisme para los que no me han ido, chicas, pero yo ya di mi chisme en mi grupo hermoso, precioso de Esencia de Mujer, ¿verdad? Pero también quería compartirlo aquí en mi Face. Para todos los chicos que no los tengo allá en en el grupo, pues también se enteren de mi chisme. Espero que les encante como a mí. Estoy muy contenta y muy feliz, chicos. Bueno, pues ya algunos ya vieron que subí este, mi primer video, es el de Chupapanzas. Fue mi primer video que subí en YouTube. Este, acabo de, estuve un tiempo tratando de hacer mi página, ¿verdad? En YouTube. Porque, bueno, les voy a contar un poquito, chicos, porque, bueno, las chicas ya saben, yo lo sé, van a decir, ¿y otra vez, Maggie? ¿Verdad? Pues sí, chicas, ustedes ya saben porque ya ando de chismosa yo en el grupo y ustedes ya, ya se enteraron del chisme. Pero los que yo tengo aquí en mi Face, que son varios chicos y algunas chicas también que a lo mejor también, pues no les interesó meterse en el grupo, ¿verdad? Entonces no están en el grupo. Entonces, pero sí quiero que se enteren, que se enteren de esto porque, pues, ocupo el apoyo de todos. Yo lo hago luego de pediche, ¿verdad? Bueno, pues ya que no me van a dar regalar nada el día de mi cumpleaños, pues por lo menos regálenme esto. No se crean, chicos. Son cosas hermosas, pero eso yo les he venido diciendo, ¿verdad? Que últimamente, no sé, Diosito, me ha estado dando muchas cosas buenas y hermosas. Desde que he recibido cosas materiales, cosas morales, ¿verdad? Ayuda de muchas, de mucha gente que me ama y me quiere y que de cualquier manera me lo demuestran. Bueno, chicas, yo aquí ando invitando ahorita a algunos, ¿eh? Por eso me ven acá con la mirada hacia abajo porque me ando como que entreteniendo aquí poquito. Pero sí quiero, quiero que sepan que estoy feliz y que estoy muy contenta por esto, esta nueva etapa que voy a empezar a, que voy a comenzar, ¿verdad? Algunos van a decir, ay, estáis sus pinches locas. Pues ya saben que estoy loca. Ya lo saben. O sea, ¿para qué nos usamos tontos? Sí, es verdad. Es por lo que era. ¿Esto qué hago? Chicas. Y chicos, bueno, ya invité a algunos aquí de mi Face, ¿verdad? Hola, hola, hermosa. No te puedo ver la transmisión. Ay, gemela. Pero holis, holis, fanini. Yo aquí estoy bien contenta y bien feliz, ¿verdad? Pues ya algunos ya se enteraron ahí por medio del grupo, ¿verdad? De, de este, pues de esto, de esta emoción que yo traigo. Que por fin me, me, me aceptaron en el YouTube. ¿Por qué digo por fin? Porque habían quedado de mandarme una clave para empezar a subir mis videos y no me lo mandaban y no me la mandaban y yo estaba renegando. O sea, bueno, pues, ¿qué no quieren ver mis videos o qué en YouTube? ¿Verdad? Pero bueno, ya me, me aceptaron mi, mi, mi canal. Entonces, pues ya tengo un nuevo canal ahí en, en el YouTube, chicas y chicos, ¿verdad? Que aquí estamos todos juntos. Entonces, pues sí me gustaría así como que me apoyaran, ¿verdad? Y de que le hubieran, que suscríbete. Aunque después no vean mis videos, yo lo sé, que lo van a decir. Ay, qué aburrido. Pues si ya la conocemos, ¿cómo está? De loca. Pues porque estoy loca y porque quieren ver mis loqueras. Bueno, este, ahí en el YouTube, chicas, voy a empezar a subir videos así, este, de autoayuda, ¿verdad? Videos o cosas que se me ocurren ocasional. De hecho, no me quiero así como que enfocar en una, en un solo tema, así como que nada más el hogar o la casa, sino también cosas, ya saben que luego a mí se me ocurre cada tontería, que el día que, que ande inspirada por las musas, pues espero que subir algún video, aunque sea gracioso, ahí en YouTube. Entonces, esta es una de las noticias que yo les tengo y que de verdad me da, me da, me da mucho gusto y estoy muy feliz y bien contenta porque, ay, algunos van a decir, ay, esta novia, ¿cómo llamar la atención? Porque conozco dos que tres, ¿verdad? Que luego me dicen, tú no hayas ni cómo llamar la atención. No estoy tratando de llamar la atención a nadie, ¿sale? Esto realmente lo hago para que le sirva a alguien, le ayude a alguien, aunque sea para sonreír. De verdad, a veces andamos aguitados y a veces la Maggie dice alguna pendejada que luego ya te hace reír. Entonces, a lo mejor, ahí en el YouTube también alguno, más de alguno va a andar triste y va a decir, ya está vieja loca, lo que se le ocurrió, ¿verdad? Entonces, este, pues para eso lo hago, realmente para eso lo hago. Es algo que me gustó, algo que nació en el grupo de esencia de mujer, que ya cuando empecé yo a hacerlos en vivos y todo eso, me gustó, realmente me gustó estar hablando aquí conmigo misma. ¿Por qué digo conmigo mismo, chicas? Porque yo aquí me estoy viendo en la cámara, o sea, yo estoy platicando que aquí conmigo mismo, ustedes me están viendo a través de la cámara, pero realmente yo siempre enfoco la cámara hacia mí, entonces, pues yo me veo aquí, yo me saludo y yo digo, hola, Maggie, ¿cómo estás? ¿verdad? Entonces, yo me empiezo a platicar. Al principio, chicos, les confieso que fue algo intimidante, porque no cualquier persona se... Es más, si no nos animamos a ver en un espejo, ¿verdad? Cuando estamos enfrente de un espejo, no nos animamos a vernos. ¿Por qué? Porque nos da pena hasta con nosotros mismos estarnos viendo las muecas o los gestos o las cosas que decimos. Y decimos, ay, qué loca me veo, o sea, qué mal me veo, qué payasa, no sé. Entonces, a mí siempre me ha valido madre todo eso, ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces, eso de estarme yo aquí hablando a mí misma, aunque sé que ustedes están a través de esto y que me hacen favor de aquí estarme escribiendo, entonces, pues yo aquí los leo, pero yo en sí, con la que estoy hablando es conmigo, ¿verdad? Entonces, mis gestos y mis malcas y todas mis payasadas, yo solo aquí me veo y yo sola me río de mí misma. Entonces, a mí me encanta hacer esto, me gustó muchísimo, ¿verdad? A lo mejor algunas personas no se animan, ¿sí? Dicen, ay, no. Porque, miren, he recibido muchos comentarios de personas, ¿verdad?, que me dicen que esto es por personas que no les gusta socializar y que por eso están metidas en las redes. Hay muchas cosas negativas que luego yo escucho o que me dicen, no, es que ¿por qué andas ahí publicando tu vida personal? Que eso es muy personal, eso es de la vida de uno y que no sé qué, ¿verdad? Chicos, pero si lo vemos así como que, ay, bueno, es un chisme para que todo el mundo se entere, para que todo el mundo sepa que Maggie no tiene lavadora, o para que todo el mundo se entere que se enojó con el marido, para que todo el mundo se entere que hizo una blusa, para que todo el mundo se entere cómo hizo unas cortinas. No, se trata para que te ayude, ¿verdad? Porque si yo tengo algún problema con alguien, con mi familia o con alguien, y yo se los comento aquí, ustedes van a decir, yo también pasé esa situación, o yo también, si el día de mañana ustedes pasan esa situación, me van a decir, ok, o sea, tratamos de hacer esto. Lo siento así como que yo les doy un tip, aunque dentro de las payasadas, pues ustedes les ayudan algo, ¿verdad? Ya que si ustedes lo agarran así como que mal de que, ay, la Maggie ahí con sus cosas, ¿verdad? Pues ya, es cosa de ustedes, no es cosa mía. Pues entonces sí, sí estoy muy contenta, estoy muy feliz, este, que ya tengo mi página esta de YouTube, ¿verdad? Espero que me vaya bien. ¿En qué aspecto? No, no de que, ay, yo me voy a, quieres ser famosa, porque ya soy famosa, me veo en el espejo y yo digo, qué hermosa, y qué famosa eres, Maggie, yo misma me saludo. No por eso, chicas y chicos, sino para ayudarnos, ¿verdad? Para ayudar y para dejar, yo les comentaba ahorita en el grupo de Esencia de Mujer, que realmente mi propósito de verdad en la vida es dejar algo bueno, algo bueno aquí en la vida. Ya tengo mis tres niñas y mis tres nietos, mis nueve nietos y todo el mundo, ¿verdad? Cosas buenas que a lo mejor he hecho bien, pero también he hecho cosas malas, ¿verdad? Entonces, yo digo, algo bueno, algo, algo bueno que el día de mañana la gente diga, ay, esa pinche loca, o sea, ¿cómo se animaba a decir o hacer o ponerse enfrente de una cámara? No, cualquiera se anima, de verdad. Muchos les da vergüenza, este, yo a veces, este, que estoy transmitiendo así, quiero poner a la familia, o sea, yo me fijo en mi familia, lo pongo en mi familia, no, 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 a mí no me pongan, no, no, a mí me da vergüenza, a veces les digo, a ver, tú di algo, algo, y no se anima la gente, ¿verdad? No se anima, entonces, para mí es muy fácil, chicas, para mí es muy fácil todo esto, porque sí se me da, y sí se me da esto de estar hablando y todo esto, ¿verdad? Pero para otras personas no, no, entonces, este, pues bueno, a mí, a mí sí se me da, y si, y lo, cortale, mi chava, ya llegó aquí el mero, mero camotero, ya llegó aquí el mero, mero camotero, entonces, este, dile que estoy grabando, que está guay, entonces, este, chicas, pues, y chicos, estoy muy contenta, muy feliz, porque realmente, pues, ya tengo aquí la página, este, espero que ustedes se suscriban ahí y que me dejen algún comentario, si quieren hacerme comentario negativo, no crean que yo me voy a molestar. Yo fui su primer seguidor. Mi barbita es querida y hermosa, me decía, yo, yo quiero ser tu primer suscriptor, ¿verdad? Quería que le diera premio, yo creo, ha de haber dicho, el primer suscriptor se va a ganar un viaje a no sé dónde, pero no, dije, el primer suscriptor le voy a dar una noche feliz, y mire quién fue el ganón, aquí mi esposito fue el ganón, entonces, ahí les encargo, chicos y chicas, si me quieren apoyar en esta nueva etapa que yo estoy pasando, ¿verdad? Que es el de, el de hacer videos en YouTube, pues, entonces, ahí se suscriban y algo, algo de lo que yo vaya a subir ahí les sirva, ¿verdad? Aunque sea para hacerlo sonreír, o aunque sea para decir, esa vieja loca yo la conozco, y mentiras que es así, cuando, cuando está acá en vivo está callada y ni habla, ¿verdad? Porque les digo, o sea, las personas somos así, a lo mejor desarrollamos en unos aspectos una cosa y otras otra, entonces, yo aquí en la cámara yo me siento así, yo me siento feliz y contenta, ¿verdad? Y trato de ser en mi vida normal, en mi vida cotidiana también igual, o sea, y auténtica, así yo, ¿verdad? Y entonces, este, bueno, ya estoy haciendo mucho rollo, chicas y chicos, pero sí quiero compartirles esto, que estoy muy contenta, muy feliz, espero que me apoyen, ¿verdad? Y que se suscriban ahí al canal de, de YouTube, se llaman Anamagi, este, yo ahorita subí ya algunos videos referente aquí de ayuda de la casa, ¿verdad? Subí mi, mi video del chupapanzas, que fue el que me aceptaron, ese fue el primer video que me aceptaron, fue mi primer video que subí, entonces, nunca se me va a olvidar mi primer video del chupapanzas, ¿verdad? Pues ahora voy a tener que seguirlo tomando, porque si no, luego voy a demostrar que tiene que funcionar, si no, al reto me van a ver toda panzona y van a decir, ahí está, su chupapanzas ni sirvió, o más la infló, ¿verdad? Entonces, este, pues ahí les dejo, ahí les dejo esta noticia que yo tengo, es, es, es algo muy bonito para mí, es algo que, que yo ya lo venía así como que ya tenía tiempo planeando lo de que dice, ay, si subo los videos en YouTube, y si subo los videos en YouTube, ¿por qué? No sé, porque me dio la loquera y porque sentía las ganas y la necesidad de hacerlo. Bueno, pues bueno, ya se me dio, entonces, por algo se me dio hasta estas fechas y por algo, por algo pasan las cosas, yo siempre lo he dicho, todo, todo en la vida es algo positivo, entonces, yo sé que esto va a ser positivo y no tanto para mí, para mí, porque me deja la satisfacción de que digo, bueno, voy a, a alguien, alguien le va a servir esto que yo vaya a comentar o que yo vaya a decir ahí en el YouTube. Ahorita, chicos, no sé los que ustedes sepan o no, pero, bueno, yo ahorita que apenas me estoy empapando esto de lo del YouTube, ¿verdad? Te dan nada más 15 minutos de transmisión en YouTube, los primeros videos no debes de pasarte de 15 minutos, fue lo que me explicaron, entonces, yo les dije, ok, entonces, voy a tratar de hacer los videos, así que, cortitos para que la gente no se, no se, este, enfade, ¿verdad? Conforme se va pasando el tiempo y como vayan viendo las suscripciones o vayan viendo el movimiento de mi página, pues, entonces, ya me empiezan a subir el tiempo, ya puedo hacer videos un poquito más largos, pero para empezar, nada más tengo 15 minutos, este, de fama en YouTube, entonces, los voy a aprovechar bien y los voy a aprovechar para dar cosas positivas, algo que les sirva a alguien más, ¿verdad? Entonces, pues, esta es mi noticia, que tengan una excelente noche, me voy y, pues, ahorita mi cabecita anda así como que, mañana, ¿qué voy a hacer? Tengo que inventar algo, tengo que, entonces, yo sé que esta creatividad que yo tengo y que, que mi gemela, que fue una de las, de las principales que me, que me apoyó y que me dijo, sí, tú eres buena para esto, este, pues, acertó bien, ¿verdad? Entonces, esta creatividad anda así como que lo quita, entonces, tengo que planear cosas nuevas y cosas bonitas en el YouTube, cosas positivas que nos sirva, que sirva para los jóvenes, que sirva para la gente, para las mujeres, para los hombres, ¿verdad? Cosas, cosas que sean bien, o sea, no, a lo mejor algún día haría payasada, no sé, vale ese, usando chicharro, como los cantantes que no se ven las canciones, no se crean. Hola, hola, hermoso, hola, amigo, hermoso, precioso, muchas gracias, nana, nena, nena, muchas gracias, gracias por tus felicitaciones, espero sus apoyos ahí, ¿verdad? Y de verdad, estoy muy contenta, estoy muy feliz porque, este, pues sí, espero hacer algo bueno en este planeta, quiero dejar algo, algo, ya ven que luego decían que, que escriba uno un libro, que plantea un árbol, ¿verdad? Y que tenga uno los hijos y todo eso. Bueno, pues yo no voy a, yo no, a lo mejor, yo no voy a escribir un libro porque a lo mejor no se me da eso, pero esto sí se me da, de verdad, sí se me ha dado, creo yo, ¿verdad? Y, y como yo he estado checando mi blog, este, donde fui viendo que, que realmente, dije, algo, algo está pasando esto, ya son más de 300 visitas y más de 200, y, y empezó a subir, a subir, yo dije, bueno, entonces creo que voy a dar un pasito más para que ya no sean las 200 y las 300, ya sean unas 350 personas más que lo vean, y a lo mejor de esas 300, alguna les va a servir todo esto que Maggie Trujillo, este, hable o diga, ¿verdad? Y el día de mañana, que yo ya no esté en esta vida, algún día van a decir, ¡ay, esa que está ahí en el YouTube, yo la conocí, yo la, yo la vi! Y, y, y sí, ella pensaba, sí, ella decía esto, ¿verdad? Y esas pendejadas hablaba y esas tonterías decía, pues estoy muy contenta, chicos, los dejo. Ahora sí me despido porque me están, me están invitando acá, a, con mi vecina, entonces voy a ir un ratito para allá a, a seguir con mi felicidad que yo traigo. Que tengan una selecta noche, y si tienen algunos tips, también me los pueden dar, decirme, oye, Maggie, ¿y por qué no haces esto en el YouTube, verdad? Para empezar, chicos, en el YouTube, y, y eso nunca lo voy a dejar así como que fuera de, ¿verdad? Voy a estar agradeciendo siempre que, donde yo empecé fue Esencia de Mujer, fue ahí en el grupo donde yo empecé, y, y entonces, pero, pues, ustedes denme sus tips, y yo le voy a decir, ¡ah! Julanito me dijo que hiciera esto, chicos, este es video gracias a ellos. Entonces, pues los dejo, muchas gracias a todos por su apoyo, y por sus buenos comentarios, y los malos también, porque también los malos me sirven, también esas personas que me dijeron, no hagas esas tonterías, mira, vas a recibir muchas críticas. ¿Ustedes creen que a mí me importan las críticas? ¡Claro que no! Me vale madre, esas críticas me van a servir para superar, y para seguir adelante, y para seguir avanzando. Ok, los dejo, que tengan una excelente noche, nos vemos. Muchas gracias a todos, a todos por haberme apoyado, y por estarme apoyando, y por estar aquí oyendo mis pendejadas que a veces digo, ¿verdad? Y por estarme soportando y aguantándome. Pues entonces, chicos, sin más, ahora sí, me despido. Y ahí los veo en el YouTube, ¿verdad? Ahí suscríbanse a Nana Magui, así está como Nana Magui. Y entonces, espero que les sirva algo de esto que Nana anda haciendo. Que tengan una excelente noche. ¡Los quiero!